Rambeutitaos Rambeutitaos este es el tercer video que hago hice el video con este video encantado pero no importa eso no es a lo que vamos a que vamos vamos a comprar lo que nadie compra estoy seguro que esto nadie lo compra pero nosotros si porque somos Rambeutitaos somos de la Rambeutitaos y vamos a comprar estos tres charms estos tres amuletos que son una mierda pero los vamos a comprar y no tenemos ya más amuletos que comprar en la tienda de créditos así que vamos con la flecha ancestral es nuestra vale campana floral que horror es nuestra ahí la tenemos Rambeutitaos y misil balístico es nuestro ahí los tenemos todos los charms todos los amuletos todos los llaveros como pueden observar no queda ni uno solo compramos la hamburguesa el sushi los tenemos todos obviamente que todas las tarjetas de visita y nada más hasta acá el video de el día del credit store los tview los